Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y ahora hago vídeos de Bullet Journal Sí, hace muchos días que no hago nada de estos porque, bueno, os voy a explicar que he estado usando mi Bullet Journal personal, que lo tengo un poco abandonado porque últimamente no lo estoy usando para nada porque estoy usando este señorito de aquí, que es mi Bullet Journal de trabajo Cositas de comentaros antes de empezar el vídeo Primero, veis que el fondo ha cambiado Sí, he estado liada en casa, he movido todos los muebles También estrenamos cámara, espero que podáis ver bien todo lo que hay en la mesa Esta webcam se supone que es tremenda, así que crucemos los dedos de que funcione Otra cosita, veis que mis manos están un poco raras porque, bueno, si me seguís en Instagram, sufrí una alergia brutal a algo y, bueno, se me ha quedado la piel así, estoy poniéndome cremas y tal se está yendo ya lo marrón, pero bueno, no os asustéis, no duele ya está, ya se ha ido el picor y todo, pero pues nada, tengo ahora estas manchas en las manos lo digo porque se verá raro y aquí se me está operando un poquito pero nada, eso, yo aviso para que no os asustéis Empecemos, a ver, oh, Dios mío El bullet journal personal hace mucho que no lo uso de hecho está vacío en muchas partes y estoy un poco enfadada porque conmigo misma, ¿eh? ¿Por qué? Últimamente no estoy nada motivada para hacerlo pero bueno, esta es una de las cosas bonitas, guays, que tiene este método que si no quieres utilizarlo, pues no tienes por qué obligatoriamente usarlo, ¿no? Ya os digo, preparé todo, esto creo que es junio que es el mes que hice con cositas de mi abuela, no he puesto ni la foto que quería poner aquí está completamente en blanco me gustaría poder rellenarlo, así aunque sea un poco de memoria para que quede llenito y bueno, para agosto hice como una especie de portada en lápiz pero ahí se ha quedado la idea porque ya os digo que no he hecho nada más pero nada más, el resto del día ahí está en blanco no me ha apetecido no lo he estado usando no es... Lleva unas semanas muy rara no, entonces este bullet journal se ha quedado un poco aparte cosas que pasan ¿Por qué? Porque ha llegado este señor este señor os lo he enseñado mucho en los vlogs es una libreta Moleskine de la Pablanda grande es del mismo tamaño que el diario bullet que usaba para la uni cositas diferentes a esta libreta es de rayas, no es de puntos vale, cositas de este diario esto es una Moleskine de tapa blanda de rayas una libreta que tenía a medias le corté algunas páginas y me la he adaptado para el trabajo y ahora veréis lo que... bueno, como la estoy utilizando porque hay páginas muy cutres hay cosas... o sea... es un diario vivido no más empiezo el diario con esto de aquí que son calendarios que me imprimí con la impresora y los pegué directamente que tenemos aquí todo 2020 hasta diciembre tengo marcadas mis vacaciones y también tengo marcadas las colaboraciones a medida que las voy organizando bueno, es como el future log de mi... de mi boletina de trabajo esta de aquí es una página super hiper mega random porque no sé que había aquí abajo que de hecho había otro papel pegado y hice esto esto es una chuleta que hago un poco de brainstorming para cuando tengo que diseñar stories y tengo que hacer vocabulario en inglés y cosas así utilizo esta organización página que se quedó olvidada donde quería apuntarme los passwords y los logins tengo un documento de Google Docs para esto así que al final no lo he usado y esto sería un poco la portadita del diario que me puse aquí Word Bullet Journal y mi código de color que es algo que utilizo mucho para el código de color del trabajo os comento así un poco por encima tenemos el naranja que sabéis que es mi favorito para importante, urgente es el que usaba en la uni, es el que usaba en mi diario personal el que usaba todo para marcar cualquier cosa que sea realmente prioritaria luego tenemos el amarillo para cosas pendientes el azul es para cuando tengo que hacer publicación en Instagram este verdoso es para cuando tengo llamadas meetings el lila son las colaboraciones el rosita este para cuando tengo que hacer otra operación de review que tengo que hacer para el trabajo y luego tengo el rosita los pagos esta última semana no he usado mucho color ahora que lo reviso pero bueno aquí fue mayo que es cuando empecé a preparar este diario bullet mayo hice como una especie de habit tracker pero para marcarme a medida que estaba porque empecé con mi nueva jefa y bueno me cambiaron un montón las tareas diarias de cada mañana tenía que hacer un montón de cosas entonces era como para mantenerme al día ahora esto no lo uso porque ya lo tengo en televisión entonces ya no me hace falta y organicé la semanita así que esto bueno empecé los martes así que hice martes, miércoles, jueves y me hice aquí en plan sábado, domingo, lunes creo no, mira, viernes, sábado, domingo pero el fin de semana no lo usé porque generalmente el fin de semana no trabajo a no ser que haya alguna colaboración o alguna cosa que tenga que estar ahí a ojo ¿más organizaciones? pues lo que veis aquí doble semana así en horizontal con aquí la lista de notas del fin de semana aquí lo hice todo largo porque me hacía falta más espacio hice aquí el fin de semana he ido probando cositas básicas que veréis que no, no, tampoco es nada del otro mundo la misma, esta me gustó y la hice varios días luego llegamos a junio que me hice también esta me hice la portada y veis que ya no la he utilizado así que lo he dejado en blanco y ahora estoy haciendo esta organización que me está gustando mucho de hecho creo que es la segunda cosa que he probado de organización y es la que se ha quedado en semanas un poco más raras, un poco más tranquilas esta semana fue un chasco, pero chasco, chasco estuve trabajando porque tenía como varias cosas en las que trabajar y me hice esto, no lo usé al final porque me cambiaron el trabajo tenía un montón de tareas, tenía como tres tareas esa semana que eran tres tareas gordas y esto, o sea, sabía las tres cosas que tenía que hacer no utilicé el proyecto no es para nada pero bueno, yo aquí tengo mis ideas y veis que esto es pues tal cual lo uso, pues tal cual os lo enseño otras dos semanas que también pues tuve aquí el inicio de semana que utilicé un montón el diario y luego ya no suele pasarme que es porque a lo mejor estos dos días estuve diseñando y no he tenido que apuntar más cosas otra semanita que tenemos aquí dos semanas así aquí podéis ver que no hacía la raya en este me hice como las tres secciones este es una semana sola porque en principio tenía que tener ahí un montón de trabajo y este ya son dos semanas que esta es la que os digo que me está gustando mucho tenemos aquí una semana, otra semana de lunes a viernes, fin de semana y bueno, los post-its que me voy apuntando siempre 30.000 cosas en post-its lo mismo, voy marcando cosas y estas son pues esta semana y la semana que viene y veis que no tengo nada preparado así que vamos a preparar juntitos las próximas dos semanas que las voy a hacer igual porque me han gustado mucho la verdad son muy prácticas y mientras lo hago pues vamos a ir charlando un poquito voy a coger mi bolín papel sucio para limpiar porque es una cosa que me da mucha rabia que cuando hago líneas con estos bolis y las reglas se me ensucia mucho el borde y para evitar que se me manche la voy limpiando con un trozo de papel y que color usaremos esta semana a ver, vamos a usar el amarillo que hace mucho que no uso amarillo y básicamente lo que voy a hacer creo que eran 6 centímetros lo que dejábamos ¿ves? aquí sí, 6 centímetros aquí para hacer rayas estas cosas sí que he hecho de menos los puntitos porque son una buena guía para ver yo en el trabajo pues directamente hago las cosas muy así muy prácticas porque tampoco me apetece matarme mucho a decorar ni nada porque ya os digo no me apetece hacer el mío normal pues desde trabajo sí que lo estoy usando mucho entonces es el que estoy utilizando ahora y nada, y eso también como es verano no sé, tampoco estoy muy pasota con muchas cosas en general y no no me ha apetecido mucho organizarme con el bullet journal cosa que en verdad he hecho de menos y veo que realmente cuando me organizan el bullet journal hago más cosas y me gusta más pero últimamente estoy en plan el calor me está chafando un montón y es como bueno, da igual estoy un poco más de relax voy haciendo a mi ritmo y ya está pues esto es lo único que hago hago las cuatro rayitas pinto lo del medio pues para que haya un toque de de color y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? contadme en comentarios chicos si estáis usando el bullet journal ahora en verano o os pasa un poco como a mí que da un poco de palo todo y no sé da igual yo es que ya os digo últimamente entre semana y ahora con el mismo boli pues ponemos los días aquí empezamos domingo 16 y hasta con esto tendríamos las dos últimas semanas del mes de agosto como podéis ver aquí en junio sí que me hice esta especie de portada de organización mensual pero junio es que ya no me hizo falta y he empalmado directamente julio julio y agosto no hay más realmente esta libreta es para yo organizarme las 30 tareas que no se me pasa hacer reservas que no se me pasa mandar mails y estas cosas ya respecto para lo que lo uso no más así que bueno esto sería un poco la review de el bullet journal del trabajo decidme en comentarios si tenéis alguna idea de cositas que podría organizar del trabajo aquí pero ya os digo a mí lo de semana a semana es lo que mejor me funciona quizás ya de cara a septiembre valió un poco esto y probamos otra organización pero de momento estoy muy contenta con cómo está quedando y lo que os digo del personal no sé si hacerlo o qué mira sabes que vamos a hacer una cosa voy a hacer la la portada de agosto que hice esta quote que me gustó mucho simplemente la haré en negro pues no me he complicado mucho hemos hecho la la quote creo que voy a hacer una página de brainstorming para ver si vomito un poco lo que tengo en la cabeza y me centro y me ayuda un poco a organizarme vamos a hacer una doble página pero voy a poner el título aquí bueno ya veremos qué preparo pero este sería un poco el resumen de mi estado de los bullet journals la vida como va a veces nos apetece a veces no no siempre nos podemos obligar a estar super hiper mega creativos por lo tanto no me estreso yo o sea y mira que sé que los vídeos del bullet journal son una cosa que a vosotros os encanta y que funcionan súper bien en mi canal pero es que hacer por hacer pues no preparé el de mi abuela porque el de mi abuela me hacía mucha ilusión hacerlo así porque en junio fue el mes hubiera sido su cumple y me hacía ilusión ponerme a dibujar y hacer las chorraditas estas pero fijaos no lo estoy usando mucho no sé ahora he tenido un bloqueo lector he tenido un bloqueo barra pause de utilizar el bullet journal así que bueno tiempo al tiempo tú son ciclos así que espero con esta organización del brainstorming poder empezar otra vez a cogerle el gustillo y quizás pues organizar y preparar cositas y nada pero esto sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado decirme que os parece la organizazada o con todo el tema de las dos cámaras y tal el background el fondo ya veréis por qué está así y nada más chicos eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho dejadme como siempre abajo en comentarios recomendaciones ideas vídeos que os apetezca ver de cara a dar vuelta al cole etcétera dejadmelo abajo y nada que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.